De tus labios me muero por un beso y de tus ojos De tus labios me muero por un beso y de tus ojos Ser el dueño y poderte mirar Que seas la mujer que ve al despertar Loco me tiene tu forma de caminar Me tiene bien clavado y claro que por ti dejo Todo hasta la manera que tengo de fumar Obieso fue mentira, poquito no más Si acaso alguno que otra para de estresar Contigo a mi lado, punto de ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas, verdecito en la cana Y yo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara y el café De ese par de hojitos de color de miel Junto a ti el tiempo se me vuelve eterno Todo lento y los problemas se me van Y si no estás conmigo en te pienso no más En mi corazón siempre tu lugar está Lo tienes apartado y claro que no es cuento No hay pa' qué mentirte si por los suelos me traes La neta todo cuadra y para qué esperar Sé que también me quieres lo puedo notar Cuando tomo tu mano Junto a mi lado, punto de ver Todas las mañanas el amanecer Las combinaciones perfectas, verdecito en la cana Y yo de tu mirada me hace bien Y por el espacio perdernos también Junto a las estrellas prender el papel Tantas cosas bellas pero creo que aún no existe nada más Hermoso que tu cara y el café De ese par de hojitos de color de miel No hay pa' qué mentirte si por los suelos me traes